Música Hola, buenas tardes. Lo primero, disculpar el retraso que me he incorporado un poco tarde. Parece mentira, trabajando en lo que trabajo, que me perdí. Tiene una explicación, pero me perdí. Bueno, como os han dicho, yo doy clase en la escuela hace muchos años, soy funcionario del Ayuntamiento de Madrid también hace muchos años y voy a contar un poco esta ponencia, está un poco a caballo de las dos cosas. A caballo de las dos cosas y a caballo de dos reflexiones. Una es sobre la relación entre industria y ciudad y otra es sobre la relación entre protección de patrimonio y urbanismo. Lo adelanto, yo no soy un experto en protección de patrimonio, ni industrial ni no industrial. Yo llevo muchos años trabajando en distintos campos del urbanismo y algo también de protección de patrimonio, pero si soy experto en algo en la profesión, sería en urbanismo en general. Bueno, entonces sobre estas dos reflexiones me voy a permitir incluso que haga un poquito de teoría de vez en cuando. Al irlo de esto. La primera reflexión, que luego veréis algún ejemplo también, es que la industria, el territorio industrial y el territorio urbano son territorios diferentes, obedecen a lógicas distintas y han coincidido sobre… en el tiempo y en el espacio se han superpuesto uno sobre el otro por circunstancias no territoriales. La industria originalmente no se coloca en las ciudades, se coloca en las ciudades, es una decisión estratégica política, es el capital, la materia prima y la mano de obra. Pues hay un momento en que la tecnología le permite al capital trasladar la materia prima, incluida la energía, es la máquina de vapor, el ferrocarril, y decide llevarse las fábricas allí donde la mano de obra no tiene poder estratégico ninguno, donde es excedentaria y la coloca en las ciudades. Pero las ciudades ya estaban hechas, no las construye la ciudad. O la industria. Este grabado que conoceréis de Pujín es premonitorio en lo urbanístico, en lo del paisaje urbano, pero en cuanto a la arquitectura no. Esos edificios Pujín ya los había visto fuera de la ciudad, lo que hace él es dibujarlos encima de la ciudad. Ahora, la segunda reflexión, iré saltando de una a otra, por supuesto, la segunda reflexión entre protección patrimonial y protección urbanística. Una cosa es proteger por ley, para mí la diferencia es que si tú proteges por ley puedes permitirte una reflexión monofuncional, solo patrimonio, para llevar la conclusión y proteger. Para eso está la ley de patrimonio, es una ley específica que da capacidad e iniciativa a quien se la da, pero claro, el urbanismo, mucho es más complejo. Uno no puede decir, no, el patrimonio por encima de qué, por encima de las dotaciones, de las condiciones de vivienda, de las zonas verdes, entran muchas más cosas de la propiedad del suelo, pues es más complejo y a veces se hacen reflexiones monofuncionales desde el patrimonio y se llevan al urbanismo. Esto lo estoy contándoos lo triste que en mi vida, por esto yo lo sufro todos los días. Aquí lo que está es, que no sé, la conoceréis todos, la disposición transitoria de la ley de patrimonio de la Comunidad de Madrid, que es muy gamberra en este sentido porque dice, esté o no esté protegido, esté o no esté catalogado, los edificios que cumplan unas características, que escriben tres líneas, trátenmelos como si fueran bien de interés patrimonial. Claro, esto es una gamberrada porque no están incluidos en ningún inventario, ningún catálogo, es una presunción, es una presunción. Está bien como garantía y está bien, la ley no es tan gamberra, en realidad somos más gamberros los orientamientos si lo miras bien, porque dice, esto es provisional durante un par de años, claro, hace, ¿qué hace? 14 años de la ley, no, perdón, 4 o 5 años de la ley y seguimos igual. Si estáis un vistazo al listado de los tipos de edificios, no hay ninguno industrial, ni fábrica, ni nada, lo más parecido, estaciones de ferrocarril. Otra reflexión, todos conocéis la exposición y el libro de los 100 elementos de patrimonio. En la primera edición de los 100 elementos solo 5 son de Madrid, 5 de 100 de toda España. Hacer una proporción Madrid debe estar ahora, debe ser entre el 16-18% de la industria de España, y solo 5 de 100, y de esos 5, dos son infraestructuras, otros agropecuario, y otro es la instalación, otro es preindustrial, industria, industria de verdad, está la fábrica de cervezas de la vida. Y nada más. Fijaros, volvemos a Madrid y a la llegada de la industria a Madrid. Ahí arriba está el plano de Teseira, del plano del Madrid preindustrial, y abajo el plano de Bani de Ibero, en plena llegada de la industria a la ciudad, a mitad del siglo XIX, y es la misma, lo que veis a la izquierda es la puerta de Toledo, o sea, es el borde de la ciudad, lo que sería ahora la ronda de Toledo. Y veis que empiezan a aparecer algunas, se ve el gasómetro, debajo de la ronda, pero se incorporan a la ciudad, digamos, tímidamente, ejemplos son, además es una industria casi preindustrial, bueno, y se incorporan igual que los jardines ilustrados, como objetos nuevos, como objetos nuevos de esa nueva ciudad, no específicamente industriales en términos todos de uso, forman parte de un abanico de nuevos objetos, nuevos tipos que se incorporan a la ciudad. En Madrid es muy importante las infraestructuras, ¿por qué es muy importante? Porque Madrid, cuando llega la industria aquí, es la ciudad más importante de todo el mundo que no tiene puerto. Y claro, las infraestructuras, y específicamente el ferrocarril, es el puerto de Madrid, es el territorio base sobre el que se va a construir la ciudad. Entonces, la estructura urbana industrial de Madrid la marcan las infraestructuras más que las fábricas, realmente, y sobre todo el ferrocarril. Pero no solo el ferrocarril, el canal de Isabel II. El canal de Isabel II es una infraestructura también de la misma época, del siglo XIX, es una infraestructura de la nueva ciudad industrial, que vamos a llamar industrial, que es la ciudad esa que se construye una vez que el territorio industrial y el territorio urbano se ponen uno sobre otro. Nosotros estamos ahora trabajando en la modificación del plan parcial del paseo de la dirección. Y claro, el valor estructurante del canal bajo de Isabel II, que es esa rayita naranja, amarilla, que veis, que atraviesa todo el recorrido, supera muchísimo, en mi opinión, cualquier valor patrimonial que tenga. O sea, es que es más importante para la ciudad como estructurante de la ciudad que como patrimonio. Y claro, es el primer objetivo de esta revisión del plan parcial, pero no el único. Aquí veis en verde, la permeabilidad entre el barrio y el parque. Yo llego a admitir que el valor estructurante y patrimonial del canal bajo, sumados, valen tanto más que esto, pero preguntar a los vecinos. Entonces, como veis voy a salir. Por ejemplo, ahí veis la traza del canal bajo de Isabel II, en los que conozcáis ya en Ofelia Nieto, o sea, aproximándonos hacia el centro, hacia Renavitoria y tal. Bueno, esa parcela tan rara está en el plan parcial vigente y probablemente en el que nosotros modificamos, como una parcela deportiva, atravesada por el canal. Esto es el conflicto de intereses que el urbanismo tiene. Claro, es una pieza, tiene un valor patrimonial fabuloso. O sea, las grandes piezas industriales de Madrid son estas piezas infraestructurales, más que otra cosa. Hay fábricas muy meritorias, pero, vamos, que se cuentan con los dedos de una mano, pero se cuentan, ¿no? Pero esta hay media docena de infraestructuras, el canal, el ferrocarril, el metro, del que vamos a hablar ahora. Entonces, claro, como veis ahí, es muy complicado abordar este trabajo desde un apriorismo talibán de la protección de patrimonio. Muy complicado. Casi imposible. Otro capitulito, el ferrocarril, que ya os dije que para mí es lo más importante de la relación entre la ciudad y la industria en Madrid, es el ferrocarril. De la calle ferrocarril no hace tanto tiempo. Bueno, hay fotografías más antiguas, pero que el ferrocarril circulaba en trinchera por esa calle lo hemos visto. Lo hemos visto, no todos, que hay gente aquí muy joven, pero la mayoría de los que estamos aquí lo hemos visto. Este es el plano del proyecto de ensanche de Madrid, de Castro, para el distrito de Arganzuela. Seguramente, por ignorancia y por presunción, Castro confía en que su proyecto se impone sobre todo lo que se encuentre. A veces hay un tejido continuo de subtejido de manzana, más pequeñas que en otros distritos. Sabéis que el Sánchez de Madrid tiene esa particularidad, que nunca sabemos si es una virtud o un defecto, que no es homogéneo como el de Barcelona. Pero aquí tiene otros defectos, no vamos a pararnos en eso. Y es que cuando... Y me da una reflexión sobre la distinta forma de construir ciudad que tiene la industria y que tiene otros usos, específicamente el uso residencial. En cuanto a tamaños, tipos, homogeneidad y, sobre todo, en cuanto a tiempos. Cuando Castro proyecta su ensanche, básicamente el residencial, cuenta con lo que está construido ahí. Cuando lo construye, cuando el proyecto de Castro se construye, se encuentra con esto. Las manchas azules son instalaciones industriales, las manchas rojas son instalaciones ferroviarias y las rayas amarillas son los paseos barrocos. Si volvemos hacia atrás, veis que no es solamente ignorancia, es también presunción. Contaba con arrasar con los paseos barrocos también. Y arrasar con los paseos barrocos que iban en talud, tres metros por encima de los terrenos que rodeaban, pues ya hay que tener confianza en que tu potencia, tu capacidad de transformación, claro, es un planeamiento... Parece mentira que estemos hablando de hace casi dos siglos, pero es un planeamiento que confía mucho en la capacidad transformadora de la potencia inmobiliaria. No era tanto. Luego tuvo que venir primero Núñez Granés y otros a ajustar el proyecto de Castro y tal. Y curiosamente, hace 20 años, cuando ya se asumen los vacíos industriales, eso es otra historia vacíos, bueno, pero la apuntamos aquí muy rápidamente, el Distrito Industrial de Madrid, que era la Alcanzuela, se vacía a partir de los años 60, primero porque empiezan a crecer polígonos industriales colgados de ferrocarril y luego de carretera en el entorno de Madrid y es un plan del Estado, que no empiezan a nacer así porque sí. Y luego en un periodo, a partir de los años 80, claramente especulativo, cerramos la fábrica y resistimos, resistimos, hasta que alguien nos deje construir lo que queremos construir. Y resisten y hace 20 años se les deja construir. Pero la reflexión también morfológica, si lo veis en la esquina inferior derecha, la zona de Lega, hospital, curiosamente en los años 90 acabamos recurriendo a las mismas formas y tipos decimonónicas para resolver los vacíos urbanos de la industria que nunca asumió el proyecto de Castro. Es una especie de venganza interpuesta de Castro sobre las fábricas que no le dejaron construir su progreso. El metro, el metro, como digo, es otra de las fabulosas, grandísimas infraestructuras como el ferrocarril. Pero además el metro, además de ser una infraestructura que estructura, físicamente estructura menos porque va por debajo y te da igual por dónde va casi. Pero funcionalmente estructura la ciudad muchísimo más que ninguna de las otras infraestructuras estamos viendo porque es un transporte público. Y aquí me lleva a otra reflexión sobre el tema del uso que ya ha salido antes, el tema del uso del patrimonio edificado, el patrimonio construido de origen industrial en un sentido muy amplio, el destino funcional que corresponde asignarles. A mí esto me pasa con los alumnos que dicen siempre hay un parquecito donde va a ir la gente a jugar y dicen, ¿cuánta gente? Si estamos trabajando en un pueblo de 500 habitantes, ¿de dónde sale toda esta gente? En Málaga yo creo que lo ha venido. No sé si hay tanto turista para tanta infraestructura, para tanto turista. Esto dura lo que dura. Esto dura lo que dura. Sabéis que me gusta esta imagen porque sabéis que el original, este edificio, esto que estaba en Gran Vía y tal, está en un parque de Porriño, de la ciudad natal de Palacios. Y hay una carta que yo no he llegado a ver, me la han contado, un correo entre el alcalde de Madrid, entonces Teno Galván, y el alcalde de Porriño, no sé cómo se llamaba entonces, donde Teno Galván se lo pide y el alcalde dice que si lo van a usar para su uso original, sí, pero que si no para decorar, decora en Porriño, fenomenal. Y allí se quedó. No sé si tendrían el mismo criterio ahora que… desde Porriño. Esta es la imagen. No tengo ganas de hacer polémica más allá de lo necesario, pero la reflexión esta del uso, llevada a un extremo, llevada a un extremo, es decir, ¿qué queremos, en el caso del metro, qué queremos… es incompatible mantener el uso y mantener el edificio. Es incompatible. Lo dejo ahí. También es cierto, bueno, no lo dejo ahí, también es cierto que estas reflexiones patrimoniales, y ahora veremos algún otro ejemplo, enmascaran agroalíticos pelotazos urbanísticos. Aquí no, aquí no protegemos, y además damos ese lotazo, pero en otros casos, en otros casos, que creo que ya se ha comentado aquí, en otros casos, es más antiguo y tal, fijaros, arriba son textos de la memoria de la modificación del plan general que amparaba la obtención de ese edificio como equipamiento público para el patrimonio municipal de Madrid. Entonces decía, transformación del uso característico global industrial por el residencial. No tiene nada que ver con la obtención, uno de los objetos principales de la operación era obtener el edificio y protegerlo, que ya estaba protegido. Entonces la primera reflexión es, ojo, que a veces nos hacemos trampa nosotros mismos, y colaboramos en lo que no tenemos. Y la segunda parte que dice, obtener el edificio de Torroja denominado la catedral, que hasta aquella época nadie lo había llamado, así que no supiera, y se asegura su mantenimiento. Bueno, si tenemos que obtener todos los edificios que queramos mantener, cerramos la carpeta. Se acabó. Eso es una reflexión. Y otra reflexión es sobre el uso. Aquí pelearon mucho los vecinos para conseguir que este edificio fuera un equipamiento público y ahora es un palacio de eventos y congresos. Público. Y está bien, Que por lo que indican los compañeros de economía funciona y da, sirve para, o sea, funciona para lo que estaba previsto, pero al barrio, porque a medida los vecinos hicieron el trabajo para otros. Ahí abajo está un poco la presentación, la presentación en la página web de la nave, que es como se llama. Está bien, es un evento, incubadora de empresas, no exactamente, pero bueno, da cobertura a Startup en determinadas actividades. Y por cierto, el edificio este, que dice ahí arriba, el edificio Torroja, no es de Torroja. Este es el proyecto de Torroja y el edificio, la nave, ocuparía la zona superior derecha, que no está prevista, y del proyecto de Torroja se ha construido esta gran nave, feota, que ahora es de una empresa de autobuses y que hay un arquitecto que nunca me acuerdo el nombre, García Badafado, o así, y Torroja son los autores del proyecto y creo que algunos, creo que desde el punto de vista de ingeniería o de estructura tiene un interés porque tiene unas cerchas de longitud y de un diseño bastante novedoso en su momento y bastante original todavía, no lo sé, de eso entiendo todavía menos, pero claro, este no está protegido, el otro ya estaba protegido y lo que se hace es, aquí está en obras, aquí en la zona de la izquierda, pues una promoción residencial, que, porque claro, obtener eso, dice no le ha costado, esto es lo de siempre, no le ha costado un duro al contribuyente, bueno, le ha costado indirectamente, o sea, claro, el proceso de modificación incrementas, incrementas el valor lucrativo de un suelo y el valor lucrativo es el que es, el que se lo pones aquí y se lo quitas a otro. Y el último ejemplo que voy a comentar, que también lo habréis reconocido, la fábrica Clesa, aquí también, aquí, aquí recibimos en su momento, hace ya unos años, un mandato de la autoridad en protección del patrimonio, que nos señala que qué pena, que no hay nada, no está bien protegido el patrimonio industrial de Madrid, efectivamente, y que este edificio no reúne los valores para protegerlo por ley, pero protégelo tú, que a mí me da la risa. Claro, proteger eso, nos llevamos, ha llegado hasta ahora aprobado una aprobación inicial para construir viviendas en un sitio manifiestamente inadecuado. Y ahora, y llevamos dos años negociando con la propiedad para ver cómo conseguimos un proyecto urbanísticamente asumible y que, digamos, que permita a la propiedad asumir también con alegría esa protección que le impone el planeamiento, porque la protección que impone el planeamiento no es por ley, es por plan. se recurre y la ganan y todas estas cosas. Además, tenían una licencia de demolición en tramitación, es un caso complicadito. Porque, esto es de, bueno, además por el medio, el colegio de arquitectos siempre dispuesto a colaborar, a veces no sabemos con quién, pero colabora mucho, convoca un concurso donde gana una propuesta que dice que van a hacer un equipamiento deportivo y no sé qué más, pero luego la propiedad dice, no, no, en el plan me pones centro comercial. A lo mejor algún polideportivo, déjalo como compatible. El problema no está a la derecha, el problema urbano está a la izquierda. ¿Qué son esos edificios que tienen dentro, cuánto valen y qué utilizan de la ciudad y a cambio de qué? Porque el objeto principal de la publicación del plan es proteger el plan. Una reflexión sobre, estamos empezando los trabajos de revisión del catálogo, creo que es la tercera o la cuarta de la ciudad, desde el 97 para acá, los trabajos. La primera reflexión en serio de revisar los trabajos del Banco es, en el año 2008, promuida por el Colegio de Arquitectos y poniendo sobre la mesa una lista de 70 edificios industriales, que no están protegidos y que sería de interés. En el 2012, que se empieza la revisión del plan, se recoge eso y se hace un trabajo específico, hay uno de los capítulos de la revisión del catálogo del 2012 al 2015 y en el marco de la revisión del plan general para arquitectura contemporánea e industrial. Y que luego, como se decide no revisar el plan, se queda muerto y ahora lo hemos retomado solamente la parte del catálogo y estamos trabajando con eso, con esa, como primer punto, esa carpeta de que son como unos 300 edificios de los cuales 80 son industriales y sobre esto es arquitectura contemporánea. Pero volviendo a la disposición transitorial y ya es lo último que digo, a la disposición transitorial de la ley. Si uno cruza la información de catástrofe con la información de plan general que es catástrofe en cuanto a uso y ser uso actual, no es tipología que es la ley, la antigüedad de catástrofe no es la antigüedad real de los estudios del edificio, porque lo reforma siempre el edificio por de nuevo, pero bueno, si uno lo cruza para tener un primer... No sabe que hay 700 edificios sustentibles de estar cautelarmente protegidos sin estar ni de catalogados ni de inventariados de los cuales 124 son edificios industriales anteriores al 36. 124. Creo que son 17 o 18 de ellos con más de 100 edios. Y además de estos industriales hay que contar otros que aparecen como uso, almacén, uso, infraestructuras, probablemente entreguen en este concepto de los estudios. Vale, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Gracias. 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 Gracias.